Voy a apagar la luz para pensar en ti Y así dejar volar a la imaginación Ahí, donde todo lo puedo, donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero como te abrazaré, cuanto te besaré Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te volveré los labios Me llenaré de ti Y por eso voy a apagar la luz Para pensar en ti Pero como te abrazaré, cuanto te besaré Mis más ardientes anhelos en ti realizaré Te volveré los labios Me llenaré de ti Y por eso voy a apagar la luz Para pensar en ti Me llenaré de ti Y... No... No 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 Yeah No